...los jefes de gobierno, nuestros embajadores, nuestros representantes, y las discutamos. Primero, la expansión, ayer lo decía Lula aquí mismo, del Consejo de Seguridad, tanto en sus categorías permanentes como en las no permanentes, dando entrada a nuevos países desarrollados y a países subdesarrollados del tercer mundo, como nuevos miembros permanentes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, la aplicación de métodos eficaces de atención y resolución de los conflictos mundiales. Métodos transparentes de debate, de decisiones. Tercero, nos parece fundamental la supresión inmediata, y eso es un clamor de todos, de ese mecanismo antidemocrático del veto. El veto en las decisiones del Consejo de Seguridad. Vaya un ejemplo reciente. El veto inmoral del gobierno de los Estados Unidos, permitió libremente a las fuerzas israelíes destrozar el Líbano, en el rostro delante de todos nosotros, evitando una resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y en cuarto lugar, necesario es fortalecer, decimos siempre, el papel, las atribuciones del Secretario General de Naciones Unidas. Ayer nos daba un discurso el Secretario General prácticamente de despedida, y reconocía que en estos diez años el mundo lo que ha hecho es complicarse, y que los graves problemas del mundo, el hambre, la miseria, la violencia, la violación a los derechos humanos, lo que ha hecho es agravarse. Esto es consecuencia terrible, bueno, del colapso del sistema de Naciones Unidas, y de la pretensión imperialista norteamericana. Por otra parte, señora Presidenta, Venezuela, Venezuela decidió hace varios años dar esta batalla por dentro de Naciones Unidas. Reconociendo Naciones Unidas, como miembros que somos, con nuestra voz, con nuestras modestas reflexiones, una voz independiente somos, para representar la dignidad y la búsqueda de la paz, la reformulación del sistema internacional, para denunciar la persecución y las agresiones del hegemonismo contra los pueblos del planeta. Venezuela, de esa manera, ha presentado su nombre. Esta patria de Bolívar ha presentado su nombre y se ha postulado para un puesto como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Vaya usted a saber, el gobierno de los Estados Unidos ha iniciado una agresión abierta, una agresión inmoral en el mundo entero, para tratar de impedir que Venezuela sea elegida libremente para ocupar una silla en el Consejo de Seguridad. Le tienen miedo a la verdad. El imperio tiene miedo a la verdad, a las voces independientes, acusándonos de extremistas. Ellos son los extremistas. Yo quiero agradecer aquí a todos aquellos países que han anunciado su apoyo a Venezuela, aun cuando la votación es secreta y no es necesario que nadie lo anuncie. Pero yo creo que dada la agresión abierta del imperio norteamericano, pues eso aceleró el apoyo de muchos países, lo cual fortalece mucho, bueno, moralmente a Venezuela, a nuestro pueblo y nuestro gobierno. El Mercosur, por ejemplo, en bloque, ha anunciado su apoyo a Venezuela, a nuestros hermanos del Mercosur. Venezuela ahora es miembro pleno del Mercosur, con Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, y muchos otros países de América Latina, como Bolivia. El CARICOM, en pleno, anunció su apoyo a Venezuela. La Liga Árabe, la Liga Árabe, en pleno, anunció su apoyo a Venezuela. Agradezco muchísimo al mundo árabe, a nuestros hermanos de Arabia, esa Arabia profunda, a nuestros hermanos del Caribe, la Unión Africana, casi toda África, anunció su apoyo a Venezuela, y países, bueno, como Rusia, como China, y muchos otros países del planeta. Muchísimas gracias a nombre de Venezuela, a nombre de nuestro pueblo, y a nombre de la verdad, porque Venezuela, al ocupar un puesto en el Consejo de Seguridad, va a traer la voz, no sólo de Venezuela, la voz del Tercer Mundo, la voz de los pueblos del planeta. Ahí estaremos, defendiendo la dignidad y la verdad. Más allá de todo esto, señora Presidenta, creo que hay razones para que seamos optimistas. Irrenunciablemente optimistas, diría un poeta, porque más allá de las amenazas, de las bombas, de las guerras, de las agresiones, de la guerra preventiva, de la destrucción de pueblos enteros, uno puede apreciar que se está levantando una nueva era. Como canta Silvio Rodríguez, la era está pariendo un corazón. Se levantan corrientes alternativas, pensamientos alternativos, movimientos alternativos, juventudes con pensamiento distinto. se demostró ya en apenas una década que era totalmente falsa la tesis del fin de la historia. Totalmente falsa la tesis de la instauración del imperio americano, de la paz americana, la instauración del modelo capitalista neoliberal, que lo que genera es miseria y pobreza. es totalmente falsa la tesis. La tesis se vino abajo. Ahora hay que definir el futuro del mundo. Hay un amanecer en el planeta y se ve por todas partes, por América Latina, por Asia, por África, por Europa, por Oceanía. Quiero resaltar esa visión de optimismo para que fortalezcamos nuestra conciencia y nuestra voluntad de batalla por salvar al mundo y construir un mundo nuevo, un mundo mejor. Venezuela se suma a esa lucha y por eso somos amenazados. Ya Estados Unidos planificó, financió e impulsó un golpe de Estado en Venezuela. Y Estados Unidos sigue apoyando movimientos golpistas en Venezuela y contra Venezuela. Sigue apoyando el terrorismo. Ya la presidenta Michelle Bachelet recordaba hace unos días, perdón, hace unos minutos, el horrible asesinato del excanciller chileno, Orlando Letelier. Yo solo agregaría lo siguiente. Los culpables están libres. Y los culpables de aquel hecho donde murió también una ciudadana estadounidense son norteamericanos, de la CIA, terroristas de la CIA. Pero además hay que recordar en esta sala que dentro de pocos días también se cumplirán 30 años igualmente de aquel hecho terrorista horripilente de la voladura del avión cubano donde murieron 73 inocentes, un avión de cubana de aviación. ¿Y dónde está el más grande terrorista de este continente? ¿Y quién asumió él la voladura del avión cubano como autor intelectual? Estuvo preso en Venezuela unos años. Se fugó allá por complicidad de funcionarios de la CIA y del gobierno venezolano de entonces. Está aquí viviendo en Estados Unidos, protegido por este gobierno. Y fue convicto y confeso. El gobierno de los Estados Unidos tiene un doble rasero y protege el terrorismo. Estas reflexiones para decir que Venezuela está comprometida en la lucha contra el terrorismo, contra la violencia y se une a todos los pueblos que luchamos por la paz y por un mundo de iguales. He hablado del avión cubano. Luis Posada Carriles se llama el terrorista. Está protegido aquí. Como protegidos están aquí grandes corruptos que se fugaron de Venezuela. Un grupo de terroristas que allá pusieron bombas contra embajadas de varios países, que allá asesinaron gente durante el golpe de Estado, secuestraron a este humilde servidor y lo iban a fusilar. Solo que Dios metió su mano. Y un grupo de buenos soldados y un pueblo que se fue a las calles. Y de milagro pues estoy aquí. Están aquí, protegidos por el gobierno de Estados Unidos, los líderes de aquel golpe de Estado y de aquellos actos terroristas. Yo acuso al gobierno de Estados Unidos de proteger al terrorismo y de tener un discurso totalmente cínico. Hablamos de Cuba. Venimos de La Habana. Venimos felices de La Habana. Estuvimos allá varios días y allí se puede ver el nacimiento de una nueva era. La cumbre del grupo de los 15. La cumbre del movimiento de los no alineados. Con una resolución histórica. Documento final. No se asusten, no lo voy a leer todo. No. Pero aquí hay un conjunto de resoluciones tomadas en discusión abierta y con transparencia. Más de 50 jefes de Estado. La Habana fue capital del sur durante una semana. Hemos relanzado el grupo de los no alineados. El movimiento de los no alineados. Y si algo puedo pedir yo aquí a todos ustedes, compañeros y hermanos y hermanas, es que le pongamos mucha voluntad para fortalecer el grupo de los no alineados. Importantísimo para el nacimiento de la nueva era. Para evitar la hegemonía y el imperialismo. Y además, ustedes saben que hemos designado a Fidel Castro presidente del grupo de no alineados para los próximos tres años. Y estamos seguros que el compañero presidente Fidel Castro va a llevar la batuta con mucha eficiencia. Para los que querían que Fidel se muriera, pues, frustrados quedaron y frustrados quedarán. Porque Fidel ya está uniformado de nuevo de Verde Oliva y ahora no solo es el presidente de Cuba, sino el presidente de los no alineados. Señora presidenta, queridos colegas, presidentes, ahí nació un movimiento muy fuerte, el del sur. Nosotros somos hombres y mujeres del sur. Nosotros somos portadores con estos documentos, con estas ideas, con estas críticas, con estas reflexiones, que ya cierro mi carpeta y el libro me lo llevo. No olviden que se los recomiendo mucho, con mucha humildad. Tratamos de aportar ideas para la salvación de este planeta. Para salvarlo de la amenaza imperialista. Y para que, ojalá pronto, en este siglo, no muy tarde, ojalá podamos verlo nosotros y vivirlo mejor, nuestros hijos y nuestros nietos, un mundo de paz. Bajo los principios fundamentales de la Organización de Naciones Unidas, pero relanzadas, relanzadas y reubicadas. Creo que Naciones Unidas tenemos que ubicarla en otro país, en alguna ciudad del sur. Hemos propuesto desde Venezuela. Ustedes saben que mi médico personal se tuvo que quedar encerrado en el avión. El jefe de mi seguridad se tuvo que quedar encerrado en el avión. No les permitieron venir a Naciones Unidas. Otro abuso y atropello, señora presidenta, que pedimos desde Venezuela que quede registrado como atropello hasta personal del diablo. Huele a azufre, pero Dios está con nosotros. Un buen abrazo y que Dios nos bendiga a todos. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias al presidente de la República Bolivariana de Venezuela por el discurso que acaba de pronunciar y pido a los representantes que permanezcan en sus asientos mientras que el vicesecretario general y yo acompañamos al presidente. Gracias. Gracias. La Asamblea va a escuchar una adresa.